Sergio, abriro, ah, no, perdón, Alfonso, abriro un poco que lo vea desde aquí, es que... Ahí. Todos los del equipo tienen que llegar al lado contrario, sin caerse de la espaldera, y el primer equipo, cuyo equipo ha llegado a la última espalda antes, en este primer juego, en esta primera fase, no va a empujar al lado contrario, en huella ojo, va a ir a la espalda, si os caéis, si os caéis de la espalda, tenéis que pelear otra vez del tiempo. ¿Se van a subir todos a la vez en la espaldera? Miradlo, miradlo, que algunas veces, a la altura de donde está Dani, se viene por ahí la espaldera. No va a ir con el pie, por encima de esta espalda, no quiero bailar con los pies, de la tope, de la tope. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Se ha llevado. ¡Viva! 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 Se han bajado. Se han bajado 7 a 8 por la cara. ¡¡Viva! ¡Viva! ¡Cristian! ¿Los veías subir o ya no? Sí, 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 todo el rato. ¡Cristian! 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 ¿Vale? ¿En dónde hicimos el cuello de la cuerda? ¡Sí! ¿Vale? Vamos a subir para el mismo sitio que antes pero esta vez si le quitaban el cuello de la cuerda y el equipo contrario se bajan a la escaldera. Para el que... 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 Para el... 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 Para... 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 Para...